¡RESISTENTES! ¡Venganse para acá! ¡Cómo los he extrañado! ¡Por Dios! ¡Se cumplió un bieloco! Pasen allá enfrente, por favor. Díganme cómo la están pasando. Bien, mejor, ¿no? ¿Les gustó la casa que les preparamos? La bella, la bella. ¿Probaron la comida? No. No, íbamos a seguir así, papá. Ganas no faltan. Recuerden que después esas propuestas pueden venir, pero con un precio diferente, con un precio más alto. Aquí en esta casa ustedes pueden tener acceso a todo, pero siempre por medio de una negociación. ¿Quieren sacar cosas de su maleta? Puedo dejarlos hacerlo por la módica cantidad de 5,000 dólares. Pero 5,000 por todo. Por todo, 5,000 por todo. Hay reglas, pero esas se dirán en el momento que acepten o no. Susana, te veo pensativa. ¿Cómo estás viendo la opción? Prefiero comer que usar ropa, la verdad. La ropa se va a hacer mejor, la comida sí. Pero es que es muy poca comida por un precio muy elevado. Obviamente la decisión la tienen que tomar todos. Yo preferiría que comiéramos también, la neta. Si se ponen de acuerdo. Pero es que es muy poca comida por un precio muy elevado. Es una inversión, ya lo dijo Faisy. Ustedes decidan y yo en 40 segundos les haré tomar la decisión. A ver, levante la mano quien quiere maletas. Venga, venga. ¿Maletas? La maleta es algo que vamos a poder usar de aquí hasta el final. O sea, yo quiero comer. Pues ya a las dos y a la vez. Levante la mano quien quiere comer mi maleta. ¡Yo! Tres, dos, uno. ¡Tiempo! Regresen a su lugar. Hay que administrar la comida. Entonces, comida y maletas. Primero voy a pedir que el equipo naranja, el equipo azul pase de este lado y el equipo naranja tome su maleta frente a mí y pónganla a su lado. ¡Ay, es esta azul para acá, ¿verdad? Azul de este lado. Para las maletas les voy a decir cuatro reglas. La primera, lo que tomen tendrán que guardarlo solo en esa backpack es donde pueden llevarse las cosas. Segunda regla, solo pueden conservar lo que quepa en su backpack. Tercero, solo podrán sacar ropa. Y cuarta, última y muy importante, el tiempo es clave. Solo tendrán 30 segundos. ¡Ay, no mames, no!